El libro de pases se cierra en una semana y una de las novelas del mercado europeo de fichajes sigue arrojando capítulos. ¿Dónde jugará finalmente Harry Kane? Con las horas contadas para poder ficharlo, el Manchester City sigue trabajando en una oferta que logre convencer al Tottenham de deshacerse de su gran figura. Y si bien siempre se habló de mucho dinero, esta vez la cifra es obscena. De acuerdo al diario The Sun, la billetera petrolera del equipo de Pep Guardiola podría estirarse hasta los 160 millones de libras esterlinas, lo que significan 220 millones de dólares. Una verdadera locura. En la otra vereda aseguran que Daniel Levy pretende no menos de 250 millones de dólares, aunque desde Manchester no podrán subir la oferta ya que vienen de pagarle 130 millones a Aston Villa por Jack Grealish. Mientras tanto, después de haber faltado a la primera fecha de la Premier League, Kane fue suplente e ingresó desde el banco este domingo en la victoria de los Spurs ante el Wolverhampton, aunque su entrenador, por el momento, no cree que vaya a perderlo. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo y tenemos mucha suerte de tenerlo, aseguró Nuno, quien no quiere saber nada con la salida de su estrella. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.